La Comisión Europea ha aceptado ampliar a 20.000 toneladas la cantidad de melocotones y nectarinas que podrán retirar los agricultores españoles, sobre todo aragoneses y catalanes. Una solución que pretende paliar el exceso de oferta. Los mayores productores del país, en Bajo Zinca y Lérida, pedían el doble de toneladas y aunque valoran esta decisión, mantienen la manifestación como cada mañana. Cuatro años de veto ruso y una campaña con un 100% de producción han provocado esto. Almacenes llenos y demasiada oferta baja los precios. Retirar del mercado melocotones y nectarinas es la única solución para equilibrarlo. Ha pasado un mes de protestas en la calle y negociaciones en los despachos hasta que Bruselas ha dicho sí a la retirada. Permite que salgan 20.000 toneladas, la mayoría de Aragón y Cataluña, aunque los fruticultores pedían el doble. Y nosotros pedimos que esas 20.000 toneladas se retiren rápido, que sea para todo el mundo y que sean una solución sencilla. A partir de aquí conseguiremos una solución eficiente. Y una vez conseguidas estas 20.000 toneladas, veremos a ver si es suficiente o no. El próximo lunes el Ministerio informará a los sindicatos agrarios sobre la forma en la que se llevará a cabo la retirada. Melocotones y nectarinas acabarán en una empresa transformadora. Y ese zumo se entregará a los bancos de alimentos. Esta es una solución puntual, pero el sector asume que hay que buscar medidas a medio plazo para equilibrar oferta y demanda. Con ese objetivo, el Ministerio de Agricultura convocará un grupo de trabajo en otoño.